Este año además tiene reproducciones de la época de bronce que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Hay minerales de muchísimas partes del mundo, con lo cual creo que va a ser una exposición muy interesante. Invito a la gente a que asista, estaremos aquí desde el día 27 hasta el día 1, de 10 a 1 y media. Con lo cual animamos a la gente a que venga y a que descubra esta exposición que a pesar de hacerse todos los años, el colectivo todos los años intenta meter elementos nuevos que hagan que todo el mundo pueda asistir y a todo el mundo le pueda interesar, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que os animamos a que vengáis. Ya os dejo con Julio que os va a hacer una pequeña explicación. Pues nada, como todos los años ya es costumbre en Linares, celebramos una exposición de minerales. Cada año lo que intentamos es traer minerales nuevos, invitar a coleccionistas nuevos que vengan. También tenemos la mesa de intercambio que la hacemos durante el fin de semana, sábado y domingo. Vienen de toda España y algunos extranjeros vienen a exponer sus minerales y a intercambiarlos aquí en Linares. Este año la exposición tiene un punto especial sobre el tema del primer poblado aquí en la zona del Cotu Minero Linares de la Calorina, el primer poblado de la época del Bronte, que es Peñalucha, que está en Baño. Y tenemos unas réplicas bastante muy buenas, perfectas diría yo, hechas por el compañero Juan Antonio Pérez Meca. Un señor que se dedica a trabajar a los museos y a hacer réplicas de esas piezas que salen en la geología, bueno, hablando de los arqueólogos. Y este señor, pues, nos conocimos y, bueno, nos llevamos bastante bien y se ha brindado en hacernos estas piezas gratuitamente y las tenemos aquí en Linares para presentarlas a todo el mundo. El que quiera venir por aquí, gente que le interesa la historia de nuestra minería, pues aquí tiene unas réplicas para disfrutarla y verla. Y, bueno, en los minerales este año somos tres coleccionistas los que hemos puesto. En realidad somos cinco, pero este año dos de ellos, pues, no han podido, pero siguen estando con nosotros, ¿no? Y tenemos a Pedro Núñez, Maris Santos, que está aquí, compañera, y las mías, Julio Lartín. Luego está Graviel Muñoz y Antonio Tevez. Cinco, casi todos los años somos los cinco que ponemos distintas piezas, pero, bueno, todos los años vamos intercambiando para que la gente conozca, aunque se repitan algunas, pero intentamos siempre cambiar, haya novedad, meter herramientas nuevas, en fin, ir mejorando y enseñando cosas nuevas que tengamos en casa, que hay gente que tiene cosas a guardar y no las saca, pues los invitamos a que vengan y las pongan, luego se las vuelven a llevar a su casa. Y desde aquí hace un llamamiento a todo el mundo, que el que quiera colaborar con el ayuntamiento y con este museo, pues que tiene las puertas abiertas para traer lo que quieran. Bueno, pues sí, hay que meterse en socavones y en minas y rescatamos de nuestros familiares. Yo soy hija, nieta, sobrina, hermana, prima de mineros y pues vamos rescatando entre todos piezas. Es una forma de mantener la historia viva, ¿no?, incluso de la familia. Claro, por supuesto, eso es lo principal, los minerales de tu familia, que ha sacado tu padre o tu hermano, eso no tiene precio. ¿Qué es lo más curioso que pones tú? Pues hay minerales de Linares y minerales de otras partes del mundo, hay de China, de España tenemos el yacimiento de Navanjún, que da las piritas en forma de cubos, pues las mejores del mundo. Y hay minerales de plumos rojos, verdes, amarillos, y la gente asocia el plumo al ver la galena metalizada. Y hay minerales de plumos de muchísimos colores, blancos, transparentes, amarillos, naranjas, muchísimos.